que viene entonces hay que trabajar para hacer bien las cosas sabemos de que cartago es un gran equipo y quiere clasificar entonces vamos a tratar de primero ir a ganar a la UCI y después de tratar de ir a ganar también a cartago vamos sobre el partido ante la U van a tener que dar la misma paciencia la misma tranquilidad que utilizarlo hoy para darle forma a la victoria porque el cartago viene y se les planteó bien y no sé si ante la U esperan algo similar y si esa paciencia va a ser importante para sacar los tres juntos creo que la paciencia ha sido importante para esos últimos triunfos sacamos seis puntos en los últimos diez, quince minutos de cada partido pero hay que tener paciencia porque los equipos cada vez son más complicados antes eran goleadas de 3-0, 4-0 cuando venían aquí ahora Belén vino nos empató, la UCI vino nos empató entonces hay que trabajar el doble para ver cómo uno abre ese rojo defensivo que tienen los equipos pero lo más importante es que sacamos tres puntos y sabemos de que es muy importante el partido del miércoles porque la UCI está arriba y la única forma de llegar ahí donde están ellos es ganándoles porque si ellos no ganan a nosotros o empatamos sería mucho más difícil para llegar a la cima Víctor, en lo personal usted, cómo se ha tomado sus partidos que también como delantero se le cierran las opciones de anotar ya tiene varios juegos, como decimos nosotros, de irse en blanco no sé si hay presión por eso, usted la experiencia ya lo maneja de forma muy natural y también si le quedan esas ganas, esa espinita de marcar Sí, uno como delantero siempre quiere anotar, siempre quiere aportar pero a veces no se aporta con goles, se aporta con sacrificios y creo que los sacrificios que estoy haciendo en los primeros tiempos es fuerte porque jugar un partido desde el principio, jugar un partido de cambio es muy difícil porque es muy diferente pero cuando se entra en el titular todos están en las mismas condiciones cuando se entra de cambio uno puede tener ventaja porque uno viene fresco y muchas cosas entonces ese ha sido mi rol en esos partidos pero la vida mía es pronto hacer un gol y con paciencia yo sé que van a llegar Víctor, perdón, cómo están las cargas de trabajo sobre usted en este momento porque lo sacan en el primer tiempo y Jafet dice que lo están cuidando porque está llevando muchos minutos y mucho esfuerzo No, no, creo que tampoco soy un adolescente, ¿verdad? que tiene 25, 22, 18 años ya tengo 34 años y obviamente a mí hay que manejarme diferente pero yo creo que hice una buena pretemporada entonces eso me está ayudando porque jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles no es tan fácil y más que yo tengo operaciones de rodilla de la rodilla derecha entonces jugar en caña sintética, entrenar todo en caña sintética a mí me molesta más, me duele más hay días que se siente mucha molestia pero creo que Jafet y el cuerpo médico lo están manejando muy bien lo importante es estar bien y llegar a las estrellas finales de la mejor forma ¿Tiene alguna lesión o algo crónico que arrastra? No, 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 es lo mismo de la lesión de la rodilla que me operaron que también me operaron el cartílago y hay que cuidarlo, ¿verdad? Víctor, no sé si a ti está pidiendo ese no sé si a un hombre que dejaste, no sé, en 60, en 70 minutos al vivo a la defensa que le doy el trabajo para que entren los hombres del rey en el fresco y pues me maten, ¿verdad? como lo están haciendo en estos partidos en los últimos 30, 25 minutos La idea es, primero, hacer goles obviamente yo entro a la cancha para aportar lastimosamente no he podido anotar pero lo más importante es que ha ayudado y ha colaborado en el esfuerzo que estando ahí y emplear con las defensas 45, 70 minutos creo que es muy duro porque los equipos y las defensas tienen jugadores muy fuertes atrás siempre se ve que los defensas son los más corpulentos de todos los equipos entonces es complicado chocar con ellos durante 50, 60 minutos pero lo más importante es que el equipo al final siempre saca los 3 puntos porque antes de estos dos partidos habíamos empatado contra Belén y ocupábamos sumar de a 3 y gracias a Dios ya en dos partidos hemos sumado 6 puntos y esperemos seguir así y esperando pronto estar en la cima, ¿verdad? Víctor es un hombre que siempre ha estado los 90 minutos ¿qué pasa en la mente de Víctor Núñez cada vez que ve el cambio? No, hay que ser profesional y saber que también hay compañeros que quieren hacer bien las cosas y que quieren aportar y creo que Pedrosa después de que entra de esos dos últimos partidos que ha entrado por mí lo ha hecho muy bien